nada está bien a mí vive aquí 30 años no habla español sí sí claro no 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pero mi español la verdad. No pasa nada. Está bien. A mi vivo aquí, 30 años no hablan español. ¿30 años? Sí. ¿Tú cuántos años tienes? Yo 45. No puede. Mira mi barba. Está nuevo blanco, ¿sabes? Porque yo lo hago aquí, un tiento negro, ¿sabes? Sí, sí, está bien. Bueno, chao. Alguien. Sí, sí, claro. La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalupe No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no, no.